¡Suscríbete al canal! ¡El mejor asustador! ¡Acérguense! ¡Recibirán su orientación en este perfecto día! ¡Ey, ey, ey! ¡Un Ansel Club de Improvisación! ¡Ay, no! ¡No llegaré tarde en mi primer día! Wazowski, cuarto 3, 19. Tu compañero también estudia para asustador. ¡Archidera, amigo! ¡Eso fue increíble! James P. Sullivan. Mike Wazowski. Ahora que nos presentamos... ¿No crees que doy miedo? No me llegas ni a los talones, amigo. Tus manos cubren mi cara. ¡Qué locura! John, cálmate. Perdón. Voy a asustarte hasta aplastarte este año. ¡Mam! ¡Ah! ¡Oh! ¡Au! 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 Es un mal chiste, ¿verdad? ¡Raa! ¡Chicos! ¡Uy, qué susto! ¡Diviértanse, chicos! ¡Yo los espero escuchando mis canciones! ¡La respuesta es sí! ¡Un plato de arañas! ¡Correcto! Voy a limpiar el piso con ese sabelotón. ¡Cuánto asusta! Es lo que da valor a un monstruo. ¡M.U. es la onda! ¡Es peligroso! ¡No entren ahí! ¡Abre la puerta! ¡Pero qué hacen arriba! ¡No volveré a la cárcel! ¡Rápido, corre! ¡Cinturón! ¡Listo, corre! ¿Hay alguien que quiera un dulce? ¡Salo! ¡La raza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es una montaña con pelo! ¡Y no hago ejercicio! ¡Sí, niño! ¡No quiero ser un fortachón!